¡Listo! ¡Listo! ¡Viene! Oh no, oh no Ey, ey Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tú mirándote estaba y armándome Muestrame el camino que ya voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlo si acelir el pulso Ey Taip, tavo šiloma apgaubiamus abu Tavo kunas dirba aš tai jaučiu Ese men que me sa akenetá Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Yo quiero ser tu ritmo Quiero ser desnudarte a mi boca Tus lugares favoritos Para tú Ey Dejame se prevesar tu sonoste peligro Hap sa promogardos gritos Y que mi despovenido Ves Ya tengo toda mi piel esperando te Tengo al borde todo lo que soy Oh Weź Weź me za rękę I trzymaj Kaš peko dnia Będę zawsze z tobą Poczuj mnie Yeah Tú Tú eres el imán Y yo soy el metal No hay como parar Lo que nos va a pasar Solo con pensarlo Se acelera el pulso Znáy V tuych abeacjach Cústvujuraj Cajde mgnadvienje Sa mnoy Espetaj Zadierši Sa mnoy U Navsigda Despacito Quiero respirar tu cuero Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo manuscrito Todo el mundo Quiero beber a tu pelo Quiero ser tu ritmo Que deseneza mi boca Tus lugares favoritos Hey Déjame sobrepesar Tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu pedido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten No hay bendito Para que mi sello se quede contigo Báilalo Pasito Pasito Suave Suave Suavecito No vamos pegando Poquito Poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Como Pasito Pasito Suave 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 Presque Suave Suave Suave